No lo sé cómo viene No lo sé cómo va a finir ¡Oye! ¡Cantando al máximo! ¡Cantando al máximo! ¡Cantando a fregar! ¡Esto que viene a ser campeón! ¡Pero poético! ¡Ven y orizcate! ¡Qué? ¡Que diventare! ¡Como me pensare! ¡Pensare! ¡Es un jornada! ¡Esto es el micrófono! ¡Fa de un máximo! ¡Roma! ¡Fa de un máximo! ¡Fa de un máximo! ¡Oye un gare de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!